Todo lo que tenés que saber sobre el censo obligatorio. ¿Qué día y a qué hora es el censo? Se realizará el miércoles 18 de mayo. Por este motivo, el Gobierno Nacional decretó que ese día sea feriado nacional, con el fin de que todos los ciudadanos se encuentren en sus casas para recibir al censista. Entre las 8 y las 18 horas, los encargados de censar van a recorrer las viviendas de todo el país. ¿Cómo hacer el censo? Por primera vez se está habilitada la posibilidad de realizar el censo de manera digital, desde el 16 de marzo hasta el miércoles 18 a las 8 de la mañana. Ese día, los censistas visitarán los hogares para recoger el comprobante de quienes se hayan registrado de manera online o bien para realizar las entrevistas presenciales. ¿Cómo realizo el censo digital? La persona se debe registrar con su documento y un domicilio en la página oficial del censo. A partir de esto, se genera un código de inicio de sesión que estará asociado a la vivienda y se enviará por correo electrónico, para luego completar las 61 preguntas que tiene el formulario. Una vez enviado el formulario, llegará el comprobante a la casilla de correo que se deberá presentar el día del censo presencial. ¿Cómo reconocer al censista? Los censistas tendrán una pechera con la imagen del censo y una credencial con sus datos personales. No hace falta que ingrese a la casa. Se puede contestar el cuestionario o entregar el código del censo digital desde la puerta de la vivienda. ¿Qué actividades estarán afectadas por el censo? Entre las 0 y las 20 del miércoles 18 estarán suspendidas las actividades culturales, funciones teatrales, cine, competencias deportivas, las reuniones públicas en boliches o shows en interiores o exteriores, los locales gastronómicos, bares, confiterías, roticerías, panaderías, entre otros, y comercios de venta al público de productos no esenciales. El transporte público funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados y será gratuito para los censistas. ¿Cuándo estarán los resultados del censo? El director del INDEC, Marco Lavaña, esta mañana en una conferencia de prensa, dijo que los primeros datos preliminares de cuántos habitantes somos estarán esa misma noche. También agregó que a los tres meses del censo estarán los primeros resultados básicos, es decir, la cantidad de personas por sexo y lugar, a los ocho meses los datos definitivos y al año y medio se publicarán todos los datos en general.